Pobres caballeros, no saben de lo que soy caballeros, yo domino toda la maldad en el mundo, ellos están perdidos. Haciendo caballeros luchar entre sí, el maestro va tejiendo su gran tela mortal, llamando a mil demones que están por ahí, vagando por la tierra y el infierno astral. Maldad y confusión, él desea derramar, terror, oscuridad y falsedad en el mirar. Son las marcas de desgracia que él encuentra legal, destruye todo al paso, es maestro del mal. Él es maldadoso, él es desleal, él es peligroso, es el maestro del mal. Él es maldadoso, él es desleal, él es peligroso, es el maestro del mal. Vencer los caballeros, defensores del bien, fingiendo ser amigo de su plan infernal. En la lucha no descansa sin mirar a quien, sangriento traicionero, es el maestro del mal. Guerreros masacrados no desisten jamás, renacen por la fuerza del amor al mortal. La lucha continúa, ¿cuál va a ser el final? ¿Quién será los caballeros o el maestro del mal? Él es maldadoso, él es desleal. Él es peligroso, es el maestro del mal. Él es maldadoso, él es desleal. Él es peligroso, él es el maestro del mal. Estoy impaciente por empezar. Ya mi victoria está muy próxima. Con mil demonios y fuerzas de estrellas, yo venceré. Mi nombre es Harch, el maestro del mal. ¡Suscríbete al Plano! ¡Gracias por ver el video!